¡Largaron el premio Fernan! Salen junto a las competidoras, trata de hacer la delantera el 3, se estira a Vestaca sobre el número 6. Viene ganando terreno por el ancho de la pista el 4, abierta, lo viene haciendo la competidora el número 10, más abierta la 0, 11, por dentro viene corriendo la competidora el número 1, luego se viene desempeñando el 5, el 9, el 8, luego se desempeña el 7, cierra la marcha el número 2, se enfrenta a las competidoras, la señal indicatoria de los 600 metros, y por el lado de la pista viene dominando la prueba la competidora el 3, con Vestaca sobre el 6, por dentro carga el 4, abierta viene avanzando rápidamente el número 1, más abierta la hace el número 10, por el centro la pista el 11, está presa el 7, por dentro el 5, las competidoras hicieron el ingreso al tiro derecho final, como puntera no viene haciendo la competidora el número 3, que se lea el camino seguida por el 6, viene ganando terreno por el gozo y la pista rápidamente busca la vanguardia, la competidora número 1 descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, el 3 en la delantera, el 1 va resueltamente, busca la vanguardia, últimos 50 metros de carrera, y por el lado de la pista domina el 1, viene cargando desde el 4 del 7 y el 9, y cruzaron el disco. ¡Gracias!